Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel Yo soy Lucho González, I am Lucho González Y bueno, en el video de hoy les vengo a traer el ultimo episodio de Hechiza a tu ex Bueno, ya tengo una botella nueva por suerte, bueno en realidad no se si es una botella nueva Es de las botellas estas de tomate, de salsa, la que viene es salsa de tomate Pero bueno, se lavó muy bien y le puse agua Así que bueno, la verdad que por suerte tengo una botella de agua porque si no me hago mierda a la voz Pero bueno, no, por suerte tengo una botella Lástima que bueno, se me rompió la botella roja el viernes Pero bueno, que vamos a hacer, o sea, es así Así que bueno, es así y es así Bueno, no es a San, ni a Zen, ni a So, no, es así Bien, bueno, a ver donde nos habíamos quedado Bueno, nos quedamos en el ultimo episodio de Hechiza a tu ex En el que tendremos que, bueno, devolverle el verdadero cuerpo a Chris Le tendremos que devolver el verdadero cuerpo a Chris Y a ver este que onda, podremos revertir el hechizo O se quedará siendo una chica para siempre Lo descubrirán ya, pero ya mismo ¿No me creen? Lo descubren ahora Venga, voy a leer, primero voy a leer lo que dice acá Y ahora arrancamos Es hora de llevar a cabo el hechizo ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, yo puedo todo Así que ahora sí, sin más... Eh... Sin más dilación Entro vídeo Episodio 15 Transformación gestionada Yo puedo todo, excepto tener poderes, pero puedo todo Fue una decisión difícil contarle a Chris sobre el hechizo de reversión Pero me imag... Pero me alegro de haberlo hecho Si realmente queremos comenzar de nuevo Debemos ser honestos el uno con el otro Pero ahora viene la parte difícil Tener que quitar el hechizo Eso es todo Lista o no, aquí voy Deseame suerte ¡Marcy! Marcy, ¿dónde estás? Casi, Zoe ¡Felicidades! ¡Puedes mantener tu magia! ¡Wow! Bueno, todavía no estoy fuera de peligro Todavía tengo que hacer el hechizo Puedes guardar la celebración para más tarde Nunca es demasiado temprano para celebrar ¿Qué están haciendo aquí de todos modos? Pensé que acordamos encontrarnos en la academia Esta es una gran noche, Marcy Pensamos que estaríamos aquí para ti antes y después del evento A menos que, por supuesto, faches por completo Entonces, podríamos tener que desaparecer lentamente entre la multitud Aprecio las palabras de aliento, Cass Para eso estoy aquí No dejes que Cassie te engañe Estarás bien Solo seguirás instrucciones y... Presto cambiar o ha vuelto Me pregunto si Cassie está tan nervioso como yo ¿Qué te hace decir eso? Él sabe que estaba tratando de hechizarlo en primer lugar Y ni siquiera podía hacer eso bien ¿Qué pasa si él piensa que no puedo hacerlo? Déjame detenerte allí ¿A quién le importa lo que piensa? ¿Estás asumiendo la responsabilidad de tus propias acciones? Acciones que no hubieras hecho si él no Lo que intento decir es que debería estar feliz de que eres tú ¿Hay algo más en tu mente? Me preocupa que las cosas vuelvan a la mierda después de que lo cambie de nuevo Asumiendo que lo cambio, eso es ¿Entonces qué? Desafortunadamente, ninguna de nosotras puede ver el futuro Nuestra tía Misty podría Pero ella estaba loca Supongo que tendrás que salir por esa puerta para saber que sigue Tienes razón No puedo dejar que pase si me detiene Estoy lista Si vas a hacer esto, deberías hacerlo con estilo Tienes un punto Siempre lo tengo Bueno, no me voy a cambiar obviamente Voy a cambiar mañana en el estreno de Amiga Enemiga No, en realidad en Amiga Mortal se llama la serie Que voy a grabar mañana Así que en Amiga Mortal Lo voy a, mañana voy a cambiarme Pero si no me va a cambiar, no ¿Por qué? Así Prefiero ir así Ahora la presión está realmente en ¿Por qué es eso? Si te equivocas, Totó no será jugado tan malo como tu magia Estás exagerando, estará bien Deberíamos ir Sabía que Chris estaba convirtiendo esto en algo Pero no pensé que invitaría a todos Prácticamente todos en la escuela están aquí Y sus padres Hablando de... Creo que veo a tu papá Mejor voy y hablo con él Papá ¿Qué estás haciendo aquí? Lo invité Impactante Pensé que esto era un asunto familiar Tomaste la decisión correcta, cariño No importa lo que pase esta noche Tu madre y yo queremos que sepas que los dos estamos orgullosos de ti Estaremos en la multitud animándote Ay, ni que fuera a ser una obra de teatro, che En el escenario, sola ¿Ese es Patrick? ¿Por qué se dirige hacia mí? ¿Patrick? Hola, Marcy ¿Qué haces aquí? Estoy sorprendida de que estés aquí ¿Quién te invitó? Chris invitó a toda la escuela Yo también voy aquí, así que... Dudo de que te quiera aquí Oh, él me quiere aquí Especialmente después de que le pido que vuelva a estar juntos Ah, especialmente después de que le pedí que volvamos a estar juntos Dije algo gracioso Dijiste muchas cosas que eran divertidas Necesito que te vayas, por favor No arruines esto No arruines esto Vos vas ahí a la... A la fiesta que arruina todos los vos Profesora Marcy Qué noche tan extraordinaria Toda la academia se reúne para ver a un niño regresar a su estado anterior Por uno de los mejores estudiantes aquí podía agregar Ya veremos eso una vez que el hechizo esté completo Estarás bien Ah, mira El invitado de honor ha llegado Te dejaré ahí Marcy, supongo que se han hecho los arreglos adecuados Sí Muy bien El señor Castro y yo estaremos en espera si nos necesitan Mejor haces el hechizo bien No pienses ni por un segundo Todavía no llamaré a la policía mágica ¿Alguna vez te dije lo terradora que es tu madre? Ella es inofensiva Todos ladran y no muerden Realmente convertiste esto en una producción ¿Qué puedo decir? Claro, y bueno, es la gran final, el capítulo final Estoy emocionado de volver a mi estado normal ¿Dónde nos deja eso? En una mejor posición que nunca ¿Lista para terminar con esto? Como siempre lo estaré ¡Hola a todos! Como la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Marcy Winchester La razón por la que estamos aquí hoy es por un error que cometí Un hechizo que salió mal que finalmente le costó a Chris días de virilidad Y por eso, lo siento Esta noche estoy aquí para revertir ese error Y recuperar a Chris su cuerpo original ¿Puedo? Puedes Arrancó un cabello de la cabeza de Chris y comencé el encantamiento ¡Venga! Si me pagara mil pesos por decir esto, estaría feliz ¿Funcionó? ¡Funcionó! Miren este, este sorete se merece lo peor Miren lo que va a decir ahora Me alegro de que hayas recuperado tu viejo cuerpo, Chris Estaba pensando que tal vez podríamos No podemos Claro, o sea, tiene razón No, no pueden O sea, es lo mismo que, por ejemplo Una persona está enamorada de una Eh, no sé, qué sé yo Y ahora no te quiero porque sos gordo o gorda Y después cuando adelgaza Ay, sí, ahora sí te quiero, qué lindo No, no es así Pero Me preocupo por ti Te importa más mi sexo que yo Tienes razón Prefiero estar con alguien que me ve por mí Esa persona no eres tú Adiós, Patricio Chau, andate la mierda ¿Qué querías decir con eso? Ah ¿Querías decir eso? Por Por cursi que parezca Te importa más lo que hay adentro que afuera Todo este tiempo he pasado como niña Ah Todo este tiempo que he pasado como niña Atención El siguiente La siguiente serie Se las voy a mostrar Es esta Pueden buscarla en crimen También aparece en drama Bueno, pero yo puse crimen Para ver si había algo Por lo menos que podía hacer Y me gustó la portada de esta Que es la que empecé a doblar Ya empecé el viernes Hoy a la madrugada A la madrugada de hoy lunes Empecé con otro capítulo Y mañana Mañana también No Hoy a la noche voy a hacer otro O sea, voy a hacer Voy a doblar el tres O voy a doblar Voy a traducir el tres Y él Y a la madrugada de mañana Voy a traducir el cuatro Entonces Enamiga mortal Frenemy es como poner Friend y enemy Que sería friend, amigo Enemy, enemigo Por eso Enamiga mortal Se llama el episodio de El episodio La serie que voy a grabar Mañana Así que bueno Mientras les voy a leer Lo que dice ahí Todo por una piscina Robar al novio De la chica más popular En la escuela Nunca es una tarea fácil Probar que no lo sé Probar que no la asesinaste Resulta aún más difícil No lo sé Qué sé yo Pero bueno Hay un asesinato Mañana No sé si a ella O a él Pero bueno Mañana van a conocer Los personajes Pero por hoy Nada más quería terminar Hechiza a tu ex ¿Ok? Así que bueno Quería terminar esto Y bueno La verdad que Para que no sea tan largo Los capítulos tan chicles Pero bueno Nada Entonces Y aparte porque son impares Porque si fueran Capítulos pares Por ejemplo Que termina en 16 O sea 16 episodios Bueno Ah sí Igual también hubiera metido Dos hoy Pero bueno Mañana martes Arranca En Amiga Mortal Así que No se la lleguen a perder Entonces Espero que les haya gustado Mucho El episodio de hoy Si les gustó Por favor No olviden Dejar su like En el video Y en los comentarios Por favor Que es completamente gratuito No olviden también No olviden Comentar Para bien o para mal Porque yo siempre voy a estar Leyendo sus comentarios Si quieren un saludo Me lo dejan En los comentarios Que yo siempre Los voy a estar saludando Así que Por favor Comenten Para bien o para mal Porque yo les voy a estar Dando like Y contestando Todos los comentarios Que pueda También No olviden Compartir El video Por todas sus redes sociales Mediante Bueno Mediante Todas las redes sociales Twitter Instagram TikTok Snapchat Bueno Todas las redes sociales Que ustedes Se imaginen Y todas las redes sociales Que existan Compartan este video Así se difunde Y en las redes sociales Japonesas también No olviden también Bueno Eso también Por favor Suscríbanse A mi canal Así llegamos A los 280 Y así Llegamos a los 300 Vamos camino a los 300 Así que Gracias Gracias Mil gracias De verdad Así que vamos Síganse riendo Con Lucho González Sigan riendo Con Lucho González Porque la verdad Que No Se la van a pasar bomba Se la van a pasar bomba Con las mejores series Obviamente My Story ¿Quién te traduce My Story Al español? Toda la serie Posible Nadie Yo únicamente Nada más Te traduzco Toda esta serie Al español Te estoy traduciendo Todos los libros Que puedo O sea No te voy a traducir Toda la serie Porque son un montón De libros Imagínense Pero Nada Les traduzco Todas las series Que entran Se las traduzco Y también No olviden Activar la campanilla Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube nuevo video A su canal de YouTube Ahora sí Será Hasta mañana Hasta mañana